Damn, yo sé que el ojo nos observa, damn, te invito a jugar en la selva, damn No balas para ti, para sí, quiero dólares, euros y yen, no por nada soy una leyenda Les quité la venta, los ejes a la venta, las cifras se cuentan, a mí no me abren de cómo podemos hacer Romeo, que soy su papá Les quité la venta, los ejes a la venta, las cifras se cuentan, a mí no me abren de cómo podemos hacer Romeo, que soy su papá Razones las tengo de sobra, te estaba dejando las obras, acababa de abrirse el telón y sé que te envolviera la trama de mi obra Ataques de cobra, que a cada segundo destrozan tus nervios, la debes, la pagas y no se te cobra Con la sangre fría de un asesino serbio, es un requisito para que me irrita, mejor me derrita hacia otra dimensión Yo resguardo mi siente, hago un plato exquisito, resguardo mi equipo y le te doy color Una joya más a la colección, somos yo y nuestro y en su mejor versión El fin siempre justificará la acción, no tenemos punto de comparación Crecer las presiones, hay más opiniones, pero ya no hay tiempo de distracciones El alma se llena con ovaciones, la cuenta la llena de millones, mis dos opciones Ser un inmortal no morir intentando serlo, soy una maleta con la cual no puedes jugar si estás en mi terreno Les quité la venta, los ejes a la venta, las cifras se cuentan, a mí no me hablen de cómo debo hacer Romeo, que soy su papá Les quité la venta, los ejes a la venta, las cifras se cuentan, a mí no me hablen de cómo debo hacer Romeo, que soy su papá Les quité la venta, los ejes a la venta, las cifras se cuentan, a mí no me hablen de cómo debo hacer Romeo, que soy su papá